El telecomunicante ¡Viva! 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 Vamos a bendecir a los animales desde aquí Porque así que pasa de este hombre recognizes cometidos el dominio nos 아까 con un hermano especialmente por la vida Con un herde Al markets Quedó la época en la sangre Un imperio Señor, sobre todo los animales, extiende tu mano con benevolencia y concédenos que estos animales nos sirvan de ayuda y nosotros, tus servidores, ayudados con los bienes presentes, busquemos con más confianza los futuros. Señor Jesucristo, nuestro Señor, y ahora vais pasando por aquí y yo desde aquí os bendigo. Señor Jesucristo, nuestro Señor, y yo desde aquí os bendigo. Señor Jesucristo, nuestro Señor, y yo desde aquí os bendigo. Señor Jesucristo, San Pedrano, San Pedrano, San Pedrano. Señor Jesucristo, San Pedrano, San Pedrano, San Pedrano, San Pedrano, San Pedrano. Señor Jesucristo, San Pedrano, 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 San Ped 528, ha sido agrafiado con un lote de roscos. Seguimos para el cordero. El 7. El 3. El 374, el que esté agrafiado con ese número, ya no tiene nadie más que una chica que ha venido aquí, correcto. Ha tocado el vivo o muerto, espelletado y todo, o para la crianza también. En la carnicería de San Pedrano, en Los Altitos. El 136, le ha tocado un lote de roscos. Y ahora procedemos al plato estrella, el gorrí. Sí, sí, es 8. El 8. El 3. El 3. El 1. El que lo tenga agrafiado, es un gorrí de 500 arrobas. Volvemos a rifar un lote de roscos nuevo, ¿eh? ¿Quién creen que todos los viajes es el mismo? El 8. Salgan los caballos. Qué bonito que los caballos me trajo. Venga, cariño. El 2. 6. El 6. 628. 628 ha sido agrafiado con un lote de roscos de la panadería Llorenti. Pueden retirarlos a su antojo, el día que quieran. No, eso va a ser una chica. Eso ha hecho una insución. Oye, el 1. El 1. 4. 1. 6. 1. 1. 2. Nos vamos por este el auto. Tía, no hace más que llamarte. Y... ¡Los adultos! ¡Viva! La callera, lo que mate. ¡Va a mandar señorito, que pas festamos! ¡Viva! 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 Ya está. Ya está.